Vamos Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Quempes Ya todo listo para un partido de liga Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas Esto genera mucha ilusión Gameiro Suárez Y se ha quedado con el balón, es enorme lo de este Giro A ver si exprimen al máximo este córner Ahí va el zapatazo, este portero que lo hace ver todo fácil A jugar el fútbol con las manos Lionel Messi Ángel Di María Le ha pegado un zapatazo Hasta parece fácil con un arquero así Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Alex Zong Carlitos Vela Núbela Bien está para pegarle Entró gol Gol El gol ha sido para el Barcelona Qué mala suerte estuvo el arquero con lo bien que tapó el primer disparo Pero el segundo ya nada pudo hacer El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0 En el minuto 20, número 10, Lionel Messi Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Y arranca el choque por la pelota Ángel Di María Se abre muy buena tajada de este arquero Esta vez se queda con la pelota Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego Se están adueñando de la redonda El árbitro que interviene en la jugada Ángel Di María Alex Zong ¡Oh! Se quita la marca La pelota que abandona y saque de manos Arda Turán Cambio en la posesión del balón El árbitro ha comprado la falta El jugador gira para mirarlo Y es hasta entonces que cobra Ahora es el contrario el que tiene la pelota Reyes Una falta absolutamente innecesaria Sobre todo estando amonestado Esta fue una entrada demasiado fuerte Mario Si el árbitro le saca tarjeta es bien merecido Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza Está claro que hubo contacto La falta más que dura El árbitro acertó Todo listo pero la barrera se le estamos Una muy buena tampa Pado del arquero Pado del arquero A ver si le da resultado Levanta en la bocha buscando a Luisito Suárez Se abre espacio ¡Gooooooooooon! ¡Pase! Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Vámonos al entretiempo Marcador 2 a 0 El árbitro pone en orden su reloj ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Verbeyle Douglas Messi ¡Messi! Se cruza bien para tapar Pelota rechazada con el puño Han perdido el balón Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato Va a levantar el cartel Y se viene un cambio Mario Bastante raro Porque no habíamos visto en ningún momento Que el jugador se encontrara mal Muy buena pelota La devolución espectacular Reyes La juegan mal y regalan la pelota Reyes ¡Qué baile le están pegando! No saben dónde están parados Suárez Se le están prestando El balón que cambia de dueño Y el arquero que ha volado Con una estupenda tajada Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto Algún jugador que no está en la ¡Buen tipo! ¡Poja con fuerza! Y al final de todo Tiro de esquina Se retira Mario Antes de llegar al vestuario Y ducharse Por ahora bañado en ovación Realmente sí que va a dormir Muy tranquilo esta noche Sabiendo que lo ha dado todo ¿Cómo se goza viendo Buen fútbol? ¿Y si mete el centro? Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Lo tenía y lo perdonó! Podría haber buscado Otra alternativa Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Sí, me parece que no está contento Con lo que había Preparado durante la semana Y ahora durante el partido Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Tiro libre Y a muy buena distancia Está todo listo Para patear el tiro libre La barrera Igual se está moviendo Le están comiendo metros El árbitro que no permite Que la barrera Siga adelantándose Es que lo estaban haciendo Como para ir a abrazar al pateador Y ese que todavía no había tirado Pero no Muy cerca se va la pelota En ese tiro libre Me habían engañado mis ojos Pensé que estaba Está adentro Está adentro Ahí le llega la va a recibir Pero también le llega la marca Arda Turano Se viene solo El telarco Y esto puede ser Suárez Ha rechazado el arquero Messi Está atacando con apoyo Se abren tres buenos golazos Y además Un lugar en la vitrina Para llevarse la pelota Hat-trick Tricota le ha metido Vaya modo De aprovechar Las posibilidades Que le da Veamos otra vez Ese gol Muy cerca ya del final Del partido Y seguramente Hay unos que quieren irse A casa A llorar Le están sumando Dos minutos De agregado Va y le pega Nuevamente El arquero Estaba excepcional Están preparando Un tiro De esquina Ahí va el cabezazo Y este cabezazo Se va desviado Necesita Anteojos Viene el tiro De esquina Ahí va el centro Que hay espera Llorente Llega a cortar bien El arquero Ha terminado Este encuentro Tres a cero El marcador final Buena victoria Más que merecida Porque han marcado Una diferencia abismal Una diferencia Claro Si hubo un solo equipo En la cancha Es normal Que haya mucha diferencia Bueno Marito Te la voy a poner Bastante complicada ¿Qué te ha parecido El partido de Messi? ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10 El equipo ganó Encima marcó Tres goles